Haz realidad tus sueños con RIMAX, vive la experiencia con RIMAX y confía a tu propiedad en la empresa líder en el mundo de corretaje de propiedades. RIMAX, agentes excelentes, resultados excelentes. ¡Mudate a la vida que querés! RIMAX Córdoba, Juan Manuel Quiroga, matrícula 5191, teléfono de contacto 0351-152-400-777. Haz realidad tus sueños con RIMAX, vive la experiencia con RIMAX y confía a tu propiedad en la empresa líder en el mundo de corretaje de propiedades. RIMAX, agentes excelentes, resultados excelentes.